Vamos a esta parte final de este capítulo de la Rosa Valupe, yo les cuento en que termina todo esto y si les gustaron con las imágenes en el canal de yo porque no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright, sabiendo eso vamos con esta parte, Patricio no quiere operarse la cara, pero Isabel le demostró que lo ama hasta sin rostro, así que ella lo apoya, él le pide a la Virgen para verse como antes, ya que ahora encontró a alguien que realmente lo ama a pesar de su rostro y la Virgen hace aparecer una rosa, bien si Isabel quise decir Isabela, bueno El ex de Isabela la va a terminar buscando en esta parte 4 y la va a amena, ya saben la palabra, y le va a robar al hijo, ahí es cuando Marcos, bien el ex de esta tipa, le pide 5 millones a Patricio, así que debe entregar el dinero, Patricio va donde Marcos le dice y entrega una mochila con 5 millones, Marcos le devuelve al bebé, pero la policía ya iba en camino, así que se lo van a llevar detenido y también este tipo va a recuperar el dinero, no solo el bebé Después, tiempo de esto, bien, Patricio se va a operar y va a recuperar el rostro, esto termina en que Patricio mete a la cárcel a Misael, descubrió que él estuvo con Natalia y que le desfiguró el rostro, no le guarda rencor, pero se va a terminar yendo de ahí Bien, después Isabel y Patricio ahora viven su amor con el tiempo y claro, la abuela de Patricio va a fallecer y bueno, manejarán la empresa que tanto les quiso dejar a ellos dos Y ahí termina el capítulo, vean allá con imágenes y vean estos videos por parte porque si no, no van a entender de qué trata todo, si no, van siguiendo el orden, bien, parte 1, 2, 3 y 4 Lo pueden ver, como lo dije, con imágenes en el canal de ellos, ¿bien?